Más crees El sueño sólido más Una vida peligrosa Cambia toda la mano por nieve Y me ríe si el ángel rosas Te sabies Y me ríe si el ángel rosas Pero yo vía Y me ríe si el ángel rosas Te sabies Y me ríe si el ángel rosas Y me ríe si el ángel rosas Y me ríe si el ángel rosas Con este tiempo en amor Tengo un cincar eldreras Cambias Tener fresVO Y me ríe si el ángel Y me ríe ai Y me ríe si el ángel Vives en laantine Por fin Y te vas en cada tu sien, aportando bien las guayas Y cierras los ojos y ves, que no me van a decir un temor Y te vas en cada tu sien, aportando bien las guayas Y te vas en cada tu sien, aportando bien las guayas No me va a decir un te vas en cada tu sien, aportando bien las guayas Y te vas en cada tu sien, aportando bien las guayas Y te vas en cada tu sien, aportando bien las guayas Gracias.